...más repercusiones de la asunción de la Presidenta Cristina Fernández por 4 años más, por otro periodo. Juan Carlos Bartolota, ¿con quién estás? ...de la Diputada Nacional, ustedes saben, formó parte de su agrupación política de aquellos aliados al Gobierno Nacional, lo decía Diego Peralta, el Gobernador de Santa Cruz hace un instante, que no solamente este oficialismo, este resultado electoral del último mes de octubre está formado por el Frente para la Victoria, sino por aquellos partidos que habían adherido justamente a la propuesta de gobierno. Martín Zabatela, ¿qué se espera para estos próximos 4 años de gestión, este periodo que sería el tercero del kirchnerismo? Sí, la verdad que en primer lugar muchísimo entusiasmo, muchísima alegría, creo que un día de fiesta está asumiendo un periodo más la actual Presidenta de la Nación, como vos bien lo decís, después de un rotundo respaldo popular, después de un 54% de la población que le dijo sí a este camino, sí a este rumbo, que le dijo sí al liderazgo de Cristina, para cuidar con fuerza los pasos positivos dados y para seguir avanzando en lo que está pendiente. Lo que falta es seguir creciendo, que es seguir creciendo con inclusión social, con mayor distribución de la riqueza, construyendo obviamente una nueva matriz productiva, distributiva, más justa, que es por este camino el que hay que lograrlo, creciendo significa mayor trabajo, mayor consumo, mayor mercado interno, mayor producción y entonces ese círculo virtuoso de la producción, el salario, el consumo, bueno, me parece que de eso se trata, de seguir construyendo una sociedad de derechos para todos y todas y no para una parte. A usted le tocó llegar a este Parlamento en un momento donde la posición del Gobierno era una posición más débil, ahora toca otra composición de la Cámara. Sí, bueno, yo asumí en un momento donde la mayoría la empezó a constituir la oposición, una oposición que ha sido muy brutal, una oposición que se unificó para poner palos en la rueda, para tirar para atrás, para intentar retroceder. Hoy hay una mayoría distinta en el Parlamento y a mí me parece un dato importante porque es que el pueblo, con su voto, puso en sintonía al Parlamento con el proceso de transformación nacional, puso en sintonía al Congreso con el proceso de cambios que vive la Argentina. Bueno, en esa sintonía entonces hay que seguir trabajando para aquí también en este Parlamento con las leyes necesarias para profundizar este camino. Una última, Sabatella. Usted también pertenece a esa generación de políticos jóvenes y hoy se ve en la plaza del Congreso colmada de jóvenes de la agrupación política de la Cápora y de otras agrupaciones. ¿Cómo ve usted esta participación de los jóvenes? Me parece extraordinario, me parece que tiene que ver con un momento histórico de la Argentina donde se recuperó la política, donde se recuperó la centralidad de la política, el debate de ideas, donde la política volvió a entusiasmar, volvió a enamorar, volvió a convocar, la política volvió a correr la frontera de lo posible, a demostrar que se puede, que vale la pena, que no todo es lo mismo, que se puede recuperar la política como una herramienta de cambio, de transformación. Bueno, yo creo que es un momento extraordinario que en realidad esta militancia hoy acá también es el mejor homenaje a Néstor Kirchner, quien inauguró esa nueva etapa donde la política ocupó el centro de la escena pública. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Martín Sabatela, diputado nacional, entonces, ingresando aquí a este Congreso.